Muy buenas noches, soy Marta Macías, la línea de tu vida, ¿puedes sonreír? Esta noche es para mí bien importante porque puedo estar con todos ustedes por este medio radial. Quiero darle las gracias a todos por esta oportunidad. Es bastante difícil, ¿sí?, cuando tenemos que enfrentarnos a una cantidad de cambios que se presentan en nuestra vida y no sabemos qué está sucediendo, no sabemos cómo manejarla. Cuando empiezan todos estos cambios y todavía no hemos sido diagnosticados, nos sentimos a veces frustrados, ¿no? Yo hablo a nivel personal lo que yo vivo, no puedo generalizarlo porque esta enfermedad es llamada el fantasma o ghost. No, porque es invisible. Sabemos que está ahí porque lo vivimos, pero no podemos manifestarlo ni mostrarlo porque no es algo que se pueda apreciar físicamente. Por eso muchas veces cuando no es diagnosticado, ¿sí?, nuestros familiares o amigos se sienten bastante confundidos, frustrados, de pronto hasta deprimidos de ver de que las cosas en nosotros no nos funcionan igual al común de la gente. Por decir algo, años atrás, cuando estaba en Colombia, me lo diagnosticaron siendo yo muy joven, tenía 28 años, ¿sí? Y de pronto los síntomas y de todo eran un poco más fáciles de manejarlos porque uno está más joven, tiene más energía. El sistema inmunológico ayuda bastante, pero con el pasar de los tiempos, las cosas disminuyen y cambia la situación para todos nosotros, ¿no? El caso fue de que en Colombia estuve por cuatro años en tratamiento y después de eso se desaparecieron todos los síntomas y las crisis que estaba presentando. En ese momento consideré que estaba totalmente sana y así lo creí. Soy una mujer de fe y totalmente aferrada a la convicción de que había sido prácticamente un milagro y la ciencia había ayudado. Vine para Estados Unidos hace 11 años y cuatro años atrás, más o menos, empezaron los cambios en mi vida. Por decir algo, había más cansancio, continuo hormigueo en mis piernas, dificultad para caminar y muchas veces, sí, me sentía torpe porque me tropezaba con todo, perdía el balance. Y bueno, era un poco difícil de manejar esta situación. Algunas veces veía doble, borroso, continuo dolor, que era más fuerte que el dolor que podían tener las personas que estaban alrededor mío y yo no entendía, ¿no? Y bueno, más adelante comienzan a aparecer otra cantidad de cambios, sí, como es ese decaimiento tremendo que le entra a uno y no es que sea pereza o debilidad. Y comienzan a decir, pero, ¿qué pasó con mi energía? ¿A dónde se fue? ¿No? Y no encuentras razón. Vas donde el médico, te dice que tienes artritis, te dice que tienes migraña, te dice que son los cambios hormonales porque estás entrando a la menopausia. Y bueno, y te comienzan a formular para cantidad de cosas, pero no encuentran que sucede. Y tú te sigues confundiendo porque no encuentras una explicación clara para ello. Año y medio atrás, fueron cambiando más mis síntomas. Comenzaba a sangrar continuamente por la nariz, sí, los dolores de cabeza aumentaban. Presenté cuadros de convulsión, dificultad para hablar en muchas ocasiones. Trataba de decir algo y me desesperaba porque era como un balbuceo y no podía expresar. Entonces ya voy donde el médico, me hace nuevos exámenes, me hacen MRI con contraste y sin contraste para ver qué es lo que hay. Y encuentran placas blancas en mi cerebro. Comienzan con todo este proceso, analizar y se dan cuenta que mis glóbulos blancos están comiendo los glóbulos rojos. Que la vitamina D se está acabando al igual que la vitamina B6. Entonces siguen los tratamientos hasta llegar a la conclusión de que la esclerosis había vuelto a aparecer y tenía nuevos brotes. Sabemos que la esclerosis nos ataca al sistema nervioso central y desafortunadamente afecta la parte del hemisferio donde están nuestros sentidos, ¿no? Por eso es de que se nos dificulta muchas veces ver, muchas veces hablar, muchas veces oír, ¿sí? Es algo que realmente desespera. Pero para nosotros poder afrontar esta situación debemos cada día más y más conocer exactamente qué es lo que significa lo que estamos nosotros atravesando en este momento. Informarnos, comenzar con nuevos hábitos de vida, por decir algo, ¿sí? Mi alimentación realmente estaba muy descuidada y ahora es un momento prioritario para mí. Mirar qué es lo que me puede generar más energía, qué alimentos debo consumir, cuáles debo evitar. Para serle honestos, no he sido la mujer más esforzada para ir al gimnasio, ya, pero después de esto, dije yo, si tiene un momento en que va a atrofiar mis músculos y mi movimiento, debo empezar por cambiar y tomar los días que tengo energía una pequeña rutina de ejercicios. Buscar entre todas las cosas que me fascinan, cosas de que me llenen. Cuando llegan esos momentos en que simplemente estás pidiendo a gritos un abrazo, estás pidiendo a gritos alguien que te escuche, estás pidiendo a gritos, ¿sí? La compañía, ¿sí? Es tan importante para una persona que está atravesando esta situación, tener ese amigo, tener ese familiar que te escuche cuando vienen esos brotes porque no son continuos. Podemos pasar unos días maravillosos y los mismos son sorprendentes donde tu energía llega al tope, ¿sí? Pero igualmente, ¿sí? Después vienen otros días en que realmente, aunque quieres hacer las cosas, tu cuerpo no te da la respuesta para hacerlo. Hay veces las piernas se hacen tan pensadas y sienten tanto dolor, hormigueo, que no quisieras caminar mucho. Yo pasé una situación que fue bastante desagradable para mí, de ir en compañía de la persona con la que yo estaba compartiendo mis mejores tiempos. Y nos fuimos para un parque conocido aquí en Estados Unidos y al poco rato estaba sudando, estaba fría, estaba mareada, no me ubicaba, no podía caminar más. Entonces te sientes incompetente, te sientes como si le estuvieras arruinando el momento a la otra persona, pero no puedes hacer más, ¿no? Entonces, todas esas etapas por las cuales vivimos, como yo lo digo, esta es la enfermedad de las mil caras. Para ti puede ser de una forma, para mí puede ser de otra. Pero lo único importante de todo esto es que tú y yo estamos en el mismo bus, estamos como pasajeros en esta situación. Y debemos buscar la mejor forma para llegar, ¿sí? En mejores condiciones de lo esperado. Yo me he planteado a nivel personal, no importa cuántos diagnósticos y cosas llegue al médico, yo lo acepto y sigo el tratamiento. Pero me he llenado de esa fortaleza de decir, voy a vivir mi día a día, voy a amarme cada día más, a estar pendiente de aquellos pequeños detalles que llenan mi vida. ¿Qué es lo que más me gusta? Me encanta pintar, adoro escribir, me gusta hacer mis videos, me gusta mi trabajo, lo que yo hago. Porque trabajo con la gente, brindándoles protección para ellos. Entonces, disfrutar esos momentos al máximo y dar lo mejor de mí, ¿sí? Alguien me decía, sí, Marta, yo no entiendo cómo tú haces, ¿sí? Cuando viene la actriz para poder estar siempre sonriente. Y yo les dije, ¿sabes qué? Es que si no sonrío, ¿sí? Las cosas empeoran. Entonces, debo estar siempre alegre. Y motivarme y pensar. Así a veces no quieras sonreír. Es una práctica continua en el espejo. Ok, Marta, ya, a ver, da tu mejor sonrisa para el día de hoy. No te miento, hay veces cuenta trabajo. Pero cuando sonríes para ti, te llena de una nueva energía, de un ánimo, para continuar ese día cuando las fuerzas bajan. Cada mañana al despertar solamente digo, gracias, Dios mío, porque estoy con vida, porque hay un día más de esperanza, porque hay muchísimas alternativas para que cada día podamos sentirnos y estar mejor. Y esa es la razón por la cual yo estoy en este momento dejando esta oportunidad para que nos comuniquemos. Es el momento de decir a nuestros familiares, amigos, a las personas que nos rodean que somos personas supremamente normales, valiosas, que somos unos luchadores esforzados, que todos los días estamos dando lo mejor de nosotros. Que somos personas llenas de amor, llenos de sueños, de esperanza, que se nos hace a veces un poco más difícil que al común de la gente. Absolutamente, nuestro cerebro no responde igual como responden los de las otras personas. Quizás en tiempo pasado yo era una persona hyper y podía hacer muchas cosas al mismo tiempo y me quedaban bien hechas. Ahora me puedo enfocar en una o dos que me quedan excelentes, pero no puedo dar el mismo rendimiento. El punto es aceptar nuestra fortaleza y aceptar nuestras debilidades y comenzar a trabajar día a día en que esas debilidades se vuelvan fortalezas para nosotros continuar. No es fácil, absolutamente no es fácil cuando, por ejemplo, en mi situación algunas veces el cansancio llega y se apodera de mí de tal forma que yo digo, wow, wow, no sé qué voy a hacer para poder terminar el día, no, y tengo que hacer un stop, tengo que pensar en ese momento solamente en Marta y cargarme de todas las cosas positivas que me rodean. Es tan valioso el concepto de la familia, repito, sí, sé que para todos ellos es difícil porque físicamente estamos bien. No es igual como cuando te cortas y puedes mostrar una herida físicamente, no, lo de nosotros está interno. Es tan difícil cuando nuestro sistema inmunológico comienza a disminuir y muchas cosas nos pueden atacar más fuerte que a otra persona. Es tan difícil cuando de pronto al levantarnos, sí, y queremos tomar nuestro día normal. En mi caso hay veces cualquier cosa parece pesado para mí. Muchísimas veces hago cantidad de cosas que realmente digo, wow, Marta, ¿qué pasó el día de hoy? Hello, yeah, se me riegan las cosas, me estreso más de lo normal. Una situación que de pronto es fácil resolver para alguien, a mí me desespera un poquito más. No quiere decir que no encuentro la solución, sino que me demoro un poquito más en tomarla, sí. Pero cuando ya te diagnostican, cuando tú ya sabes que es lo que tienes, es más fácil, es más fácil. En mi caso yo sentí como que, wow, oh, gracias Dios mío, pensé que yo era normal. Pensé que, no sé, era hipocondriaca o no sé qué estaba sucediendo conmigo. Hoy en día digo, no soy responsable de esto, no soy culpable de lo que me está pasando. Es algo que está fuera del control mío. No es como te dicen algunas personas, todo está en la mente, concéntrate, ya, todo va a pasar. Ya, ay, no, muchísimas cosas nosotros podemos controlar con nuestra mente. Pero hay otras que realmente se salen de nuestro alcance. Sabemos que cuando llegan, sí, aquellas partículas que están cargadas de energía diferente a la que tiene nuestro torrente del sistema nervioso central. Y la afecta, la bloquea, y la energía buena no puede pasar. Porque está ese bloqueo ahí, que no nos deja, hay veces, mover bien nuestros brazos. Hay veces, se me desvía la boca y yo, hello again, you know. Y tienes que esperar un rato para que todo vuelva a estar normal. Hay veces me vuelvo tan susceptible que realmente yo digo, no, hoy sí estoy crybaby, no. Pero, pero es en ese momento cuando a gritos pedimos, hey, me siento sola. Necesito tu aliento, tu palabra, tu abrazo para sentirme mejor, ¿ya? Por eso hoy quiero decirle que no estamos solos en esto. Que tenemos una voz, tenemos un oído de muchísimas personas que hoy estamos reunidas, ¿sí? Y que vamos a hacer que cada día sea mejor. Vamos a buscar lo que es bueno para mí, me ha funcionado. Ejemplo, en la mañana, tomarme un batido verde para coger más energía. En fin, más adelante les estaré contando cada uno de esos pequeños detalles que he empezado a aprender y los he empezado a incluir en mi vida y han funcionado. Solamente quiero darles las gracias porque me han dado esta oportunidad. Y gracias a Dios y gracias a mi familia, gracias a mis amigos, sí, que han sabido entender. Y sobre todo, gracias a mi trabajo porque cuando me vencen la energía, ¿saben lo que pasa? No, y me han apoyado. Es el momento para mí de decirle que Dios los bendiga, que este es un nuevo año, un año de sueño, de esperanza, de cosas maravillosas para todos nosotros. Y que si trabajamos juntos día a día, todo va a ser mejor, ¿sí? Es algo que ya está ahí. No pedimos que llegara. Ahora nos toca convivir con Él, aprender qué es lo mejor que podemos sacar de esta experiencia. Debemos recordar todos los días, ¿sí? De que todo pasa, todo pasa, ya, lo bueno y lo malo. Y esto es una experiencia que, aunque es dolorosa, nos ayuda a crecer, a fortalecer nuestro carácter, a ser más luchadores. Porque realmente luchamos el doble y nos esforzamos más por cada día, ¿sí? Ver nuestros sueños, nuestras metas realizadas. Gracias nuevamente por este espacio y recuerden, soy Marta Macías, estoy aquí para ti, para ti, para todos, lo que quieran, en algún momento ser escuchados. Estoy aquí, soy tu voz amiga y estoy feliz de tenerlos como mis amigos también. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche. Recuerden, la línea de tu vida puede sonreír. No importa, das a marahuac, no importa que nos pase, ¿sí? Lo importante siempre es mantener nuestra mirada arriba, nuestra sonrisa al máximo. Ese corazón abierto, lleno de esperanza, de amor, ¿sí? Y una mentalidad positiva y agarrado siempre en esa fe, en esa fe diaria, constante. En ese Dios que nos sostiene día a día y nos da la fortaleza para continuar. Que Dios me los bendiga y que este año sea maravilloso para ti, para tu familia y para todo lo que tú realices. Recuerda, M, E, S o E, M solamente son letras. Y depende de nosotros que este sea nuestro galardón de vida, saliendo siempre victoriosos, haciendo las cosas, ¿sí? Con todo el optimismo. Así, aunque nos falten las fuerzas, aunque algún día no veamos bien, no caminemos bien, nos sintamos torpes, nos sintamos adoloridos, o cualquier situación que tú vivas, eres tan importante y tan valioso. Eres único y maravilloso, ¿sí? Así que es el momento de hacer brillar todos esos talentos hermosos y disfrutar día a día de las maravillas que tenemos. No miremos lo que nos falta, gozémonos con lo que tenemos. Dios me lo bendiga, Marta Macías, la línea de tu vida. Puedes sonreír, 813-516-7807. Ese es mi número personal. Llámame cuando me necesite. Estoy disponible para ti después de las seis de la tarde, todos los días. Muchas bendiciones. Espero estar con ustedes el próximo domingo. Feliz sueño. Feliz sueño.